Nos hizo la primera marcha, porque nosotros nos sentamos en esos bancos redondos, pero la policía nos sacaba. Entonces caminábamos, fuimos a donde está el Monumento del Grano y ahí empezamos. Caminábamos así alrededor, un poco dispersas, así hablábamos, así, hasta que no recuerdo si fue. Fue después que se la llevaron a Azucena, porque Azucena estuvo siete meses con nosotros, nada más. Entonces, no sé si fue en el 78 o en el 79, que empezamos a hacer la primera ronda de la Marcha de la Resistencia, sin pañuelos, porque los pañuelos los usamos cuando fuimos a hacer lo de Luján y después no los usamos. En esa marcha no los usamos y ya después ni me acuerdo muy muy bien si los usamos inmediatamente después de esa ronda. Alguna madre debe estar más clara que yo y lo debe saber. Y fue una marcha trágica. Llovía, hacía un frío. Nos apagaron todas las luces de la plaza. No podíamos, decían que a las dos de la mañana nos iban a matar. Vinieron los de la asamblea, nos trajeron café, nos trajeron sándwiches, también de los familiares. Vinieron, pero éramos poquitas, 50, no sé si éramos, 50 éramos madres, pero éramos poquita gente, estábamos solos. Esa fue la primera marcha que hicimos en la Resistencia, toda la noche. Que no sé si fueron 24 horas, pero que estuvimos toda la noche, estuvimos toda la noche. Gracias. 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 Gracias.